Cundinamarca, unidos podemos más El buen corazón de los hermanos colombianos También se hizo presente después del devastador terremoto El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel Lideró la campaña Unidos Podemos Más por Ecuador En la que reunieron alimentos no perecederos Útiles de aseo, agua, ropa y otros productos de primera necesidad La entrega de las donaciones de la gente de Cundinamarca Se realizó directamente en el Puente Internacional de Rumichaca Principal paso fronterizo entre las naciones de Ecuador y Colombia En donde funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha Y de la Gobernación de Cundinamarca Fueron partícipes de esta gran labor De trasladar las donaciones a las provincias afectadas Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel Y de la Gobernación de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel Y de la Gobernación de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel La solidaridad debería ser el principio de todos los seres humanos En sus acciones de vida La donación es una prueba de lo que se puede expresar en solidaridad Por eso, señor Gobernador, lo que hemos recibido del pueblo cundinamarqués En solidaridad con nuestros habitantes de las provincias de Manaví y en Esmeraldas Que sufrieron todos los estragos provocados por el desastre del terremoto Estas donaciones del pueblo cundinamarqués han servido enormemente Para nuestros hombres y mujeres afectados por el terremoto A través suyo, señor Gobernador El agradecimiento enorme al pueblo de Cundinamarca A través suyo Poder darles el abrazo sincero De quienes hacemos La provincia de Pichincha y su gobierno Porque ese afecto Esa hermandad demostrada por ustedes Es el mismo cariño Que nosotros le tenemos al pueblo colombiano Y especialmente al pueblo cundinamarqués Nos unen lazos de historia Nos unen lazos de familiaridad Esos lazos hoy se han profundizado aún más Por esa expresión enorme de solidaridad Del pueblo que tanto queremos Un abrazo a usted Y a todos los habitantes Del departamento de Cundinamarca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!